Consultado sobre la poca resistencia del pavimento de calle Wilson Ferreira Aldunate por el intenso tránsito, Lidio Paniagua argumentó en base a las reparaciones que se hicieron en la gestión de Patricia Ayala. No estaba previsto que esta calle soportara hasta incluso, no ahora porque se controló, pero al principio hasta camiones pasaban por ahí. Hoy hay un control, yo diría, menguado, porque en realidad yo creo que hay una de las propuestas que planteó un edil colorado que era flechar Wilson, él hablaba de flechar todas las calles, yo diría que flechar solo Wilson y darle un sentido solo que era al centro y sacar todas las salidas por las otras calles. Eso me parecía que era bastante inteligente para la administración, no lo hicieron, y la sobrecarga a una avenida que pasó a ser la entrada y salida de la ciudad no estaba previsto en ningún momento. Y eso, aparte, ¿saben otra cosa? Estaba propuesto carpeta asfáltica en el proyecto inicial, y nosotros la sustituimos porque, si ustedes recuerdan, abajo de esa avenida hay 5 entubados, hay 2 entubados de pluviales que son caños de 1.000, 1 metro de boca y algunos de 1.200, hay saneamiento, hay agua, hay impulsión, hay 5 conexiones por abajo. Y nosotros dijimos, si nosotros sabemos que este terreno va a ceder por la gran cantidad de tubería que hay abajo, por una cuestión casi que de sentido común, si ponemos carpeta asfáltica se va a partir toda, y es un gasto, para que tengan idea, en aquel momento que hicimos la obra salía más de un millón de dólares solo la carpeta asfáltica. Entonces nosotros, con el ingeniero, acordamos de hacer un tratamiento bituminoso para que resistiera hasta el sedimento de la calle, y luego había que hacerle una reparación fuerte para el mantenimiento, lo cual, bueno, le tocaría a este gobierno hacer ese asistimiento. Ahora, con este intenso tránsito, ¿corre ese riesgo, Ferrer Aldunate, de ceder? No, ya cedió lo que tenía que ceder. Lo que necesita ahora es la reparación de mantenimiento. Pero, digo, se hizo en tratamiento bituminoso más leve que una carpeta por el sedimiento. Si vos gastás un millón de dólares y al año te cede todo, tenés que irte a Artigas, porque te van a perseguir por el resto de tu vida, ¿no? Por el gasto innecesario que existe. Entonces creo que fue una medida inteligente en el momento, que hoy hay que corregir, con una carpeta, con, no sé, un nuevo tratamiento, pero hablamos ya de cuatro años. Y sin tener en cuenta que esto iba a suceder, porque las alternativas que tenía el gobierno anterior no eran estas, eran otras.